Pero cuando te digo, no te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo A la vez que te metas a mirar es duro y volverás Experiencia te da la vida Esa mujer es candela, el pelado que se quema Como tú, solo me encontré, esta vez me afele y al fuego caí No te metas ahí, que de ahí ahora mismo salgo yo Experiencia te da la vida Experiencia te da la vida Oye, consejo, mi amigo, escucha bien Experiencia te da la vida No te da ni el de listo, que es una mala Experiencia te da la vida Esa mujer lo que tienes es candela Experiencia te da la vida Y el de listo, que es una mala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!